...comitério de mi partido, a la Secretaría General, a los funcionarios, a Quique Fernández, el Frente Comité, el funcionario. Pero bueno, es la primera vez que tengo la oportunidad en el presente año de saludarlos, así que quiero a todos los compañeros de los medios de comunicación desearles que 2014 sea un mejor año para todos y en todos los sentidos. Y bueno, pues decirles que en efecto tenemos ese interés, esas ganas de regresar a los municipios de los diputados federales a dar cuenta del quehacer legislativo. Hemos pensado en hablar del primer año legislativo porque mucho de lo que estamos aprobando en el segundo año todavía no se reglamenta. Incluso hay temas como el de la Ley Federal de Telecomunicaciones que no se ha reglamentado, que fue aprobado en el primer año legislativo. Pero como bien decía el presidente del partido, la idea es ponernos nuevamente a la orden de los ciudadanos de nuestro distrito, de hacerlo lo más cercano posible a los municipios. Y en verdad, bueno, pues expresarles para todos los diputados federales es un verdadero canilegio formar parte de esta 62 legislatura que sin duda ha sido la más productiva en la historia reciente de nuestro país, de estar acompañando en un marco de civilidad política y de respeto de instituciones a un poder ejecutivo en una segunda alternancia que le toca aquí encabezar y poder acompañar el esfuerzo que ha hecho el presidente de la República por modificar de manera frontal temas que le hacían falta actualizar a nuestro país en materia económica, en materia social. Apreciamos esfuerzos tímidos y un poco de falta de oficio político en las pasadas dos administraciones. Y bueno, pues acá la dinámica ha sido distinta y estamos muy conscientes, los diputados federales, que algunas de las decisiones que hemos tomado conllevan puestos políticos, y además aquí en la sede de los partidos en el Estado de Zacatecas, que no estamos pensando en las próximas elecciones, estamos pensando en las próximas generaciones. Y el tema de las reformas, empezando por la laboral, siguiendo por la de contabilidad gubernamental, con la educativa, con la de telecomunicaciones, por mencionarles algunas de las más relevantes, están pensadas en dar un nuevo impulso al crecimiento económico de México, un crecimiento económico sostenido. Yo creo que los ciudadanos, pero también los políticos, estamos conscientes que ningún programa social, ni siquiera la suma de los programas sociales, han sido suficientes para reducir los índices de marginación en nuestro país. Entonces, los esfuerzos que se están haciendo están encaminados a ir hacia ese crecimiento económico sostenido como base para combatir la pobreza, como sí está pasando en China, como sí está pasando en Corea del Sur, como sí está pasando incluso en Brasil, y esa es la apuesta que tenemos. Entonces, la dinámica va encaminada a explicarles a los ciudadanos que las decisiones que estamos tomando no son decisiones de varita mágica, que no son decisiones que se van a ver reflejadas de la noche a la mañana, pero que en estricto sentido a lo que aspiramos es que en cosa de meses, en algunos casos, cien de años, el cambio en el modelo administrativo y en el poder ejecutivo se note, se palpe en el conocido a los ciudadanos, pero también tiene que ver con la competitividad país para que puedan llegar más inversiones, más empleos, más allá de los esfuerzos personales que hicimos, tanto en materia de iniciativas, tanto en materia de puntos de acuerdo, tanto en materia de gestiones, si no les podría hablar del tema minero, entre muchas otras, dependiendo de los municipios y de las regiones a las que vamos encaminando. Así que, este es el panorama que tenemos en los Estados Federales del PRI aquí en Zacatecas para las próximas dos semanas.